Díganme, ¿a dónde vamos? A donde nunca hemos ido antes. Yo soy una mujer casada. Quería que mi despedida de soltera fuera algo discreto. Ángela es la hermana de Michael, una de mis mejores amigas. Chicas, no me lancen en un paracaídas, mierda. No, no, no. Estoy muy gorda para eso. La grasa y la gravedad no se llevan bien. Me encanta esta despedida de soltera para Amy. Seré los ojos y oídos de Michael. Y no dejaré que se salga de control. Aunque puede que un poco. ¿Qué clase de lugar es este? Es una bodega. ¿Una bodega? Miren, esto es un viñedo. Creo que nunca he tomado vino. ¿Nunca has tomado vino? Sí tomaste. Un vino casero. Oh, bueno, eso no cuenta. Estoy asustada porque es muy elegante para mí. ¿Debo comer con el meñique levantado? Permiso, señoras. Hola. Pondré unos platillos en la mesa. Durante los últimos dos meses he comido muy bien. He realizado mis ejercicios y no puedo subir de peso. Pero creo que también merezco un poco de diversión. Estos son calamares. También hay variedad de carnes. Hay lomo de cerdo, brochuto y queso gauda. ¿Entendiste algo de lo que dijo? No. Permítanme ofrecerles un poco de este Riesling. Sírvamelo en esta copa. Es un viñedo. Traje mi puta copa. No me imagino lo que pasó por la mente del camarero. Tal vez quería que nos fuéramos. ¿Qué haces? Te lo estás bebiendo con la pajilla. Tenemos varios vinos. Este es diferente. Es un vino mucho más seco. Es un Old Wine Zinfandel. Ahí va. No tan rápido. El primer vino que bebí era de sabor fuerte. El segundo no me gustó. Le faltaba azúcar. Y el tercer vino... Primero hay que hacerlo girar. Me encantó. Estamos en la despedida de soltera. No es todo lo que tenemos. Hay mucho más en casa. ¿Qué tienen planeado? ¿Me preguntas a mí? Nada. Qué miedo. Tengo una gran sorpresa para Amy. Por suerte, Michael trabaja de noche. Así que tenemos la casa para nosotras. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Comeremos helado y pastel. El pastel es mañana. Ah, es verdad. La nutricionista dijo que no podemos comer pastel todo el tiempo. Solo comerlo en ocasiones especiales. Sí. Mañana será una ocasión especial y comeré pastel. ¿Cuál es la sorpresa? Esto es una parte. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es? ¿Y para qué necesito esto? Ya lo verás. ¡Adelante! No te pareces al Dr. Procter. ¿El Dr. Vince está aquí? Esta mesa nos servirá. ¿Qué hará? Un poco de música. Te lo dije. Puedes pedir cualquier cosa por internet. No sé qué hacer. ¿Quién es su tola? Te los daré todos. Era así de grande. ¿Lo miraste? Bueno, estaba justo delante de mi cara. Aquí tienes. Oh, whoops. Tenía un movimiento. Hacía esto. ¡Muévete! Voy a enseñarle a este chico a moverse. Así tan rápido. En Dixon, Kentucky. Es todo lo que encontré. Al menos no era primo. Gracias. Eso fue muy incómodo. Ese pobre chico necesitaba aprender más movimientos. De nada. Fue una locura. Nunca había visto uno en persona. ¿Superó tus expectativas? La despedida de soltera fue mucho mejor de lo que esperaba. Las últimas semanas han sido muy estresantes, así que me alegro de que hayamos podido olvidarnos de la cirugía, de la dieta y nos divirtiéramos. ¿Cómo voy a explicar todos estos billetes de dólar y este estetoscopio? Ha, 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 ha Gracias.